¡Cáncer! Vamos a ver cómo te va a ir en general este mes de septiembre. A ver, dime, ¿quién va a estar de muy buen humor? ¿Quién va a tratar de buscar alegría donde hay tristeza? Pues tú, cáncer. Tú vas a ser uno de los que van a estar de buenas todo este mes y aunque no digo que no vas a estar un poquito sensible y que de repente te vas a estar encontrando con gente que anda de mal humor, porque como ya lo dije en el video del intro, la violencia va a estar a todo lo que da. Pero cáncer, dentro de su corazón y dentro de su espacio, va a tratar de tener un mes lleno de armonía y, ¿por qué no?, de estar bien con todo el mundo. Aunque eso no quiere decir que no vayas a estar comiendo de más, ¿eh? Bueno, ya sabes que yo siempre tengo un pero. Vamos a tener que cuidar esa pancita y vigilar muy bien qué es lo que nos estamos comiendo. Y, ¿por qué no revisar por qué estamos comiendo? De repente puedes tener esos ataques de ansiedad que son tan normales en ti y no precisamente porque te esté yendo mal, porque tu actitud va a ser bastante buena. Pero, digamos que tal vez el estar teniendo que lidiar con gente que anda de malas, con gente que anda de repente en busca de una persona para buscarle pleito, pues eso puede ser que te esté haciendo comer de más. ¿Qué es lo que podemos usar como solución? Alejarnos de personas complicadas. Sí, sí, yo aquí siempre te lo digo, mi ángel. Alejarnos de personas complicadas nos mejora enormemente la salud. Así que tú, por favor, este mes te me alejas de personas negativas, de personas complicadas, porque tú vas a andar de muy buen humor. Y créeme que la mayoría de las personas este mes vamos a tener la necesidad de tener cerca a personas como a ti y a tus hermanos, de agua, lo que es Pisis y Escorpión, porque de verdad ustedes van a andar súper relajados a diferencia de otros signos y como compañía van a ser muy agradables. Aunque esto para nada te abarca el terreno sentimental, ¿eh? Aquí sí mucho ojo a no ponernos pesados con la pareja, pero tampoco permitir que la pareja se ponga pesada con nosotros. Ahora sí que en cuanto empiecen a darnos guerra, ya se sabe en la frase respeto para que te respeten. Yo creo en una relación basada en el respeto, no me levantes la voz para yo no tener que levantarte la voz. Aunque, mis ángeles, aquí la receta mágica ustedes ya se la saben. Cuando uno levanta la voz, el otro en automático la baja y de esa manera evitamos grandes problemas. ¿Por qué? Porque dos personas que gritan no se entienden. Ya sea la pareja, ya sea tu hermano, tu mamá, tu papá o, ¿por qué no, tu jefe? Pero este mes de septiembre los cangrejos nada de responder agresiones. Más bien hay que evitarlas, mis angelitos, y con las parejas, pues no hay que subirnos a esos trenecitos de celos ni de terror. ¿Por qué? Porque no sirve el mis ángeles. Son momentos que nos llenan de coraje, de tristeza, y después nos vienen depresiones que no necesitamos. Así que en cuanto veamos que viene el problema, mis ángeles, más vale aquí corrió, que aquí murió. ¡Qué cobardes! Pues sí, sí, sí. Pero como les decía a mis hijos cuando eran chiquitos y a los amiguitos, mis ángeles, más vale gallina, viva que gallo muerto, ¿eh? Así es de que ustedes no se me enganchen con problemas este mes, punto. Porque fíjense que este mes de septiembre a cáncer le pinta bastante bien, no solamente en lo familiar, también en lo económico y en lo profesional. No estoy diciendo con esto, como lo dije en el video del intro de septiembre 2021, que se vayan a ser millonarios o que les vaya a sobrar el dinero, pero es un mes en el que es muy probable que se encuentren relajados, mis ángeles. Que se vayan dando por ahí las soluciones a algunos problemas y poco a poquito sientan ustedes que están avanzando. Y por supuesto eso les da a ustedes tranquilidad, porque a cáncer si algo les gusta es la seguridad, el no esperar sorpresas. Y este mes van a poder avanzar en algunas de las deudas que tengan, o bien me les pueden pagar dinero que me les deban, pero de alguna manera sí viene un avance en cuanto a lo económico, aunque no necesariamente sea que les vaya a sobrar el dinero. Ojo con esto. Así es de que no se me pongan a gastar como locos. Este mes de septiembre también va a ser muy importante que cáncer se la crea. Que crean ustedes que tienen derecho a ser amados, a ser felices, a que me los traten bien. Y sobre todo, por lo que ya habíamos platicado en el video del intro, que vamos a estar pues muy puestos a la autocrítica, a ser mis angelitos justos, pero que no se les vaya la mano. Ay no, es que si yo fuera delgado me iría mejor, mis ángeles. Revisen por favor las revistas esas de chismes. Está lleno de mujeres que parecen esculpidas con un cincel de tan bellas y son engañadas, mis ángeles. ¿Y qué creen esas mujeres en algún momento? También pensaron que siendo muy lindas iban a tenerlo todo. Y gran decepción porque se dieron su portazo en la puerta de la realidad. No es el cuerpo, no es lo que tenemos. Yo no digo que no, sí ayuda, mis ángeles. Pero no permanentemente. ¿Saben qué sirve? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y qué es lo que estamos proyectando? Igual los hombres. Hay muchos hombres que piensan que si fueran millonarios, que si tuvieran esto o lo otro, serían muy felices. Y si se ponen a revisar la vida de la mayoría de los magnates y de esos superartistas, muchos de ellos terminan suicidándose, mis ángeles. ¿Por qué? Porque no son felices. Porque todo lo que pensaron ellos que los iba a ser felices, pues no los hizo felices. ¿Por qué? Porque la felicidad no está afuera, está dentro de nosotros. Hay personas que no tienen un centavo, mis ángeles, que viven al día de su trabajo, pero tienen una familia feliz y ellos se sienten felices, se sienten conformes con lo que son. Y por lo tanto eso lo proyectan. La gente quiere estar al lado de esas personas y se convierten en personas muy felices. Hay gente que tiene muchísimo dinero, que logran mucho poder y nadie quiere estar a su lado. Cada día se ven más solos, más abandonados. ¿Por qué? Porque esas personas se centran únicamente en el dinero, después piensan que toda la gente que se les acerca es por el dinero y el poder que tienen y empiezan a aislarse cada día un poco más. ¿Por qué? Porque no descubrieron, mis ángeles, que la felicidad es interior. No nos la da el dinero, no nos va a dar la felicidad la pareja que tenemos a nuestro lado, no nos va a dar la felicidad el poder que acumulemos. La felicidad va a estar en nosotros, mis ángeles, en complacernos nosotros, en ponernos cerca de nosotros esas cosas por pequeñas que sean que nos hacen felices y rodearnos de la gente correcta, gente que sepamos nosotros que está con nosotros porque nos quiere, porque se les da la gana, porque son nuestros amigos. Eso es lo bonito. Así es de que, por favor, mis ángeles, nada de subirse a trenesitos del terror, entrando en el terreno de la autocrítica, siendo muy duros con ustedes mismos. Aceptarse como son, a aceptar la situación que tienen y si no les gusta, a trabajar para superarla. Pero ya saben, bien, 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 puestos en que ustedes son humanos y, por lo tanto, cometen errores. No se echen a perder el mes, mis ángeles, porque viene muy bueno para ustedes. Por otro lado, mis cangrejos van a estar muy, pero muy intuitivos. No se les va a ir nada este mes, mis ángeles. Con ver a una persona van a saber más o menos por qué va la persona, si confían o no confían en esa persona. Y para los que quieren iniciar un negocio o comenzar algo nuevo, esto me les va a hacer de mucha utilidad. Aunque, claro, como ya lo hemos platicado, no es el mejor momento para cambios demasiado drásticos, más si no tenemos comprobados que en cualquier cosa que nos vayamos a dedicarnos va a ir bien. Así es de que mucho ojo con eso. Si vamos a tomar alguna decisión que tenga que ver con trabajo o con dinerito, mis ángeles, ese dinerito que nos ayuda a mantener a nuestras familias, hay que asegurarnos, mis ángeles, de que cualquier proyecto que iniciemos sea un proyecto seguro, que no nos estén viendo la cara de tontitos. Y hay que leer muy bien todo lo que vayamos a firmar y asegurarnos de que esa persona no nos está ofreciendo un negocio que no sirve o bien que nos quieren tomar el pelo. Nada de depositar dinero ni andar dando cheques, si no tienen la plena seguridad de que lo que van a hacer es totalmente legal y sobre todo real. Y bueno, las relaciones personales. No hay que descuidarlas, mis ángeles. Ustedes, si de repente están, pues, muy bien con sus parejas o con la familia, como que se olvidan un poquito de los amigos y la gente que los quiere. Hay que estar un poquito más al pendiente de la familia y los amigos, porque acuérdense que cuando no está el novio o la novia cerca, o la esposa o el marido, pues sí necesitamos el apapacho por parte de los amigos y la familia. Así es de que, por favor, este mes, dense su tiempo también para los amigos. Ahorita tenemos demasiadas facilidades para poder comunicarnos con la gente que queremos, aunque sea una carita feliz y te deseo un lindo día o lo que sea, pero hay que mantener ese contacto, cáncer. Y hablando de amigos, este es un mes en el que cáncer se va a ver obligado a ayudar a algunos amigos, ya sea con consejos, ya sea otros con dinero, ya sea otros de esos amigos, prestándoles alguna cosa de su propiedad. Esto es un detalle muy lindo que tiene la gente de cáncer, porque si algo hay que reconocerle a cáncer es que tiene el muy buen corazón. Sin embargo, hay que ver que la persona realmente necesite aquello que nos está pidiendo, mis angelitos, porque así como también hay gente que es muy buena y muy agradecida, también hay la gente que es muy aprovechada, y pues ahora sí, mis angelitos, que les ve la cara de tontos en ocasiones. Así es de que si van a ayudar a alguien bien listos, mis ángeles, a que esa persona de verdad esté necesitando la ayuda y que no me los vaya a despojar de cosas o de dinero que ustedes necesitan, con engaños que vayan dirigidos a que la persona se compre ropa o vaya y se divierta, o eche por la borda ese trabajo que ustedes, pues tuvieron que realizar para conseguir determinada cantidad o determinada cosita que tienen ustedes, que les costó su dinerito comprarla. Así que mucho ojo, no se me presten a engaños, mis ángeles. Si van a ayudar a alguien, que esa ayuda sea real, porque realmente la necesita la persona. Y en el caso de los consejos, los consejos de cáncer siempre son buenos, porque son consejos muy pacíficos. Un cáncer difícilmente nos va a aconsejar, ve y le pones una bofetada, o ve y le tumbas la puerta a patadas. Esto no lo hace cáncer. Cáncer lo que siempre aconseja, más bien mira, si te lastimó o te molestó, retírate y no te le vuelvas a parar a esa persona, porque son gente de paz la mayoría. Y ese tipo de consejos yo creo que son los más sabios, definitivamente. Si tú notas que la persona a la que estás aconsejando anda demasiado agresiva, o si lo ves muy decidido a hacer alguna cosa mal, cáncer, no te me enganches en ese tipo de cosas, y mucho menos con gente que tú sientas, que andan muy enojados o muy agresivos, porque podría salir mal de que la persona, en lugar de entender que estás tratando de aconsejarlo, para que no se meta en un problema, entienda que estás de parte de la persona con la que está enojado, ¿de acuerdo? Entonces en ese aspecto sí hay que ser muy juiciosos este mes. ¿Por qué? Porque la gente va a andar bastante alterada. Y otra cosa interesante que va a tener cáncer este mes, cáncer generalmente maneja un perfil bajo. No se dan mucho a notar, incluso son tímidos. Si alguien les dice, oye, qué lindo estás o qué linda estás, hasta se ponen rojos y bajan la mirada, y ya se la saben de qué. Ay, gracias, gracias, pero todos avergonzados. Este mes, mis ángeles, más vale que dejen la timidez a un lado, porque van a traer a Cupido sentadito en su hombro, que no me les extrañen las miradas, las sonrisas, y no, no me los están criticando. tampoco traen la camiseta al revés, ni los zapatos al revés, tampoco traen un calcetín de un color y otro de otro. simplemente se van a ver hermosos. ¿Por qué? Porque este mes ustedes se van a sentir bien con ustedes mismos, y por lo tanto, esa energía la van a estar sacando hacia afuera, y la gente va a ser capaz de verla. Así es de que no me les extrañe de repente ver que la gente quiere estar a su lado, que las personas que no les hablan mucho, de repente se les acerquen un poco más, y por qué no, que me les avienten un beso coquetón en la calle. ¿Qué quieren? Se van a ver hermosos este mes, así es de que hay que aprovecharlo. Y digo hay que aprovecharlo, porque la timidez a ustedes siempre me les para los pies. Este mes de verdad, mis ángeles, el magnetismo que van a traer, déjenlo fluir, hagan amistades, conozcan un poquito más de gente, porque entre más gente conocemos, más oportunidades podemos tener de salir adelante, o que de repente si nos quedamos sin trabajo, o tenemos algún problema, tengamos a alguien que nos eche la mano. Una persona que vive aislada, que no tiene muchas amistades, si se mete en un problema, está sola. Pero una persona que tiene muchas amistades, si se mete en un problema, siempre va a tener a alguien que lo saque. Así que por favor, nada de timidez este mes, por el contrario, aprovecha como ya te digo, ese magnetismo que vas a traer, y hacer amistades. No, 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 nada de sonrisa, si yes, yes, la abuela dice que haga amistades, me iré de fiesta. No, 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 acuérdate que todavía nos tenemos que cuidar, mis ángeles, no importa que ya muchos de ustedes, ya tengan una o dos vacunas, eso es lo de menos, hay que seguirnos cuidando, si vamos a ver a los amiguitos, ya saben, en lugares que estén al aire libre, hay que lavarnos las manitas de preferencia, cuando lleguemos a casita, cuando nos dé la mano a alguna otra persona, que no sepamos si está sana o no, necesitamos seguirnos cuidando, mis angelitos, ¿para qué? Para no pasar sustos, para no estar preocupados, y para que no tengan que gastar en pruebas, mis ángeles, para ver si están o no infectados. Vamos a andarnos con mucho cuidado este mes, y cuando yo digo relaciones, se hagan amistades, no quiere decir que se me salgan a tomar el café, a bailar y hacer lo que hacían anteriormente, hacer relaciones de manera profesional, y también a nivel personal, personal se puede, pero en lugares que sean al aire libre, mis ángeles, y sin mucha proximidad, ay sí, yo sé que eso es pésimo para el amor, pero ni modo, mis ángeles, ya lo dicen por ahí, si del cielo nos caen limones, hay que hacer limonada, ni hablar, de lejecitos, mis ángeles, de lejecitos, pero socializando. Por otro lado, las mentiras, mis ángeles, es muy probable que ustedes, de repente, estén hablando con alguien, y le caigan en las mentiras, hay que ser diplomáticos, cáncer es muy sincero, les molestan las mentiras, pero no todos son tan radicales, muchos cáncer, la mentira la entienden como lo que es, cosas que se dicen por diferentes factores, y mientras que no les afecten sus vidas, no les importa, y les da exactamente lo mismo, ¿por qué? Porque cáncer vive y deja vivir, sin embargo, mis ángeles, si esto es dentro del hogar, papá, mamá, nuestros hermanos, alguna, pues no sé, la suegra, la cuñada, hay que manejar la diplomacia, este mes, mis ángeles, por favor, no se me metan, en problemas, si no les afecta, no les importa, vamos a ahorrarnos problemas, en la medida de lo posible, y van a ver que van a tener, un muy buen mes de septiembre, a partir de la segunda quincena, de septiembre, también hay que ser muy discretos, con las cosas que comentamos, ahora sí que lo que siempre les digo, en este canal, mis ángeles, no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos, y en qué momento, lo estamos diciendo, si ustedes ya traen algún plan, por ahí, que no han concretado, de algún negocito, que quieren hacer, si son chicas, o son chicos, y andan viendo por ahí, a una posible pareja, que les guste mucho, y estén pensando, invitar a salir, a esa persona, si tienen, no sé, un negocito en mente, que vayan a empezar, y, pues de repente, digan, lo voy a comentar, en mi casa, mis ángeles, pico, de cera, ni una palabra, que no salga de su boca, ninguno de sus planes, hasta que no los hayan empezado, esto es para que no se los vayan a salar, o bien que se les vayan a adelantar, que podría ser lo peor, y ustedes podrían sentirse, muy desilusionados, de algunas personas, a cáncer, le pegan muy duro, las traiciones, así es de que, la mejor manera, de evitarlas, es manteniendo, la boquita cerrada, nada de revelar planes, este mes de septiembre, y bueno, como verás cáncer, este va a ser, un muy buen mes, para ti, vas a estar fuerte, capaz de lidiar, con lo que te caiga, porque hablando de la salud, si es cierto, que puedes andar, con algunos problemas digestivos, pues sí, que puedes andar comiendo, un poquito más, por el asunto, de que las personas, anden muy agresivas, y esa sea tu manera, de sacar la frustración, o el coraje, de lo que no pudiste haber dicho, no importa mis ángeles, simplemente hay que tener, un poquito de cuidado, porque fuera de esto, el mes va genial, a cuidarse muchísimo, mis ángeles, estamos en la recta, final del año, ya estamos en nuestro, último cuatrimestre, ya de aquí, ya no vamos a sentir, prácticamente el año, así es de que mis ángeles, concéntrense en sus cosas, vamos a tener, un buen cierre de año, y no se me metan, a problemas, con terceras personas, si hay algún, impedimento de algo, si de repente, algo se les retrasa, acuérdense mis ángeles, que los retrasos, siempre son por algo, y para algo, vuelvan a revisar, sus planes, en lugar de enojarse, porque no los pueden, llevar adelante, al final van a ver, que todo es, por un bien común, mis ángeles, no solamente para ustedes, para el resto, de las personas, que los rodeen, y van a tener, buenas decisiones, este mes, buen avance, prácticamente en todo, van a estar sexys, van a estar bonitos, van a estar agradables, así que no tienen pretextos, para que me les vaya mal, pero bueno, mis ángeles, nos vemos el lunes, con el horóscopo, de la semana, y ahí ya vemos, las cosas, más detalladitas, de momento, de esto, se va a tratar, septiembre para ti, bendiciones cáncer, ya te la sabes, si te gustó el vídeo, regálame un like, si no estás suscrito, a mi canal, caramba, que falta de confianza, suscríbete, que aquí, los jalones de orejas, son totalmente gratis, a ver a dónde vas, que te regalen, jalones de orejas, mira, nada más aquí, así que suscríbete, y bueno, mis ángeles, si quieren ayudar a la abuela, ya se la saben, hay que compartir este vídeo, con todos sus amiguitos, bendiciones, mis ángeles, a cuidarse muchísimo, y ya lo saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual, mil gracias, por su tiempo, mis ángeles.